A más de 10 días de paralización de las actividades comerciales, los vendedores pequeños del mercado dicen que esto es una lucha de titanes en la cual no pueden hacer nada. Alrededor de 14 asociaciones que interactuamos, las asociaciones de a pie del mercado, estamos retirando el apoyo a este paro. Nos apena mucho que nuestros compueblanos asuman una posición de mezquindad. Porque el comercio, el transporte y la migración son tres temas que deben ser tratados, deben ser abordados como países hermanos. Según denuncias, este bloqueo comercial ha propiciado que se inicie el contrabando por algunos puntos del río donde no hay mucha vigilancia. Nuestras cámaras captaron como mercancías eran traídas por motoristas y entregadas a los haitianos para cruzarlas por el río Masacre, productos como envases desechables y embutidos. Por el río, simplemente por aquel lado, por atrás tú vas y te vas a ver mucha gente que está pasando mercancía. Entonces los chiquitos no estamos atrás, pero mucha gente ya que quiere que quiten los camiones. Que nosotros, lo que somos bucones de algunos empresarios de aquí de Dajabón, no estamos cayendo muertos porque hay empresarios que están tirando la mercancía por otro lado. Los convocantes del paro tampoco están dejando ingresar haitianos, aún con sus pisados al lado dominicano. Lo mismo hacen los haitianos. Está cerrado todo y no le dan paso a los dominicanos para allá ahora mismo. Para este domingo está pautada una reunión de los comerciantes Dajaboneros con el ministro de Industria y Comercio, así como el canciller Andrés Navarro. Dicho encuentro será en el club El Ensueño Dajabonero a las 10 de la mañana. Desde Dajabón, José Zapata, Informativos de Lantillas.